de censura, de interpelación, de vacancia que tienen que ser analizadas en el legislativo. Está con nosotros Jeffrey Raczynski, analista político. Bienvenido, Jeffrey, a Sin Vueltas. Jorge, un gusto, buenas noches. Hablemos primero sobre la moción de vacancia presentada contra la presidenta Dina Boloarte. La pregunta del millón, ¿están los votos o no están los votos? Creería que no están los votos. Toca recordar que las normas reglamentarias del Congreso establecen un procedimiento y que este procedimiento en el caso del intento de vacancia contra la presidenta Boloarte se inició en enero. Se requería el 20% de los votos parlamentarios, es decir, 26 firmas para iniciar el procedimiento. Luego, en una segunda etapa, se requiere el 40% del número de congresistas, es decir, 52 votos. Ese es el estadio en este momento. Lo que se va a votar mañana. Mi sensación es que no se cuente en este momento con esos 52 votos. Veremos qué pasa mañana. Sabemos, pues, que es muy volátil nuestra representación política. El Congreso nos da muchas veces sorpresas. Así es, así es. En este momento yo creería que no están los votos. Pero el asunto de fondo, más allá de si están o no están los votos, es revisar cuál es la situación de un gobierno tan débil y tan debilitado. Porque inició siendo débil el 7 de diciembre y con el transcurso de las semanas y los meses se ha debilitado aún más. Y el acercamiento con algunas fuerzas políticas. Hemos visto a la presidenta Dina Boluarte reunirse con fuerza popular, con renovación popular. ¿Esto no la terminó ayudando? A ver, reunirse con las distintas fuerzas políticas a mí me parece bien. Es saludable en democracia, pues, tratar de llegar a acuerdos y eso es natural y creo que es parte de la dinámica política. El asunto es que aquí hay varias paradojas, Jorge. La primera es que los que hace algunos meses pretendían inhabilitar a Dina Boluarte son los principales referentes que sostienen a Dina Boluarte hoy en el poder, por un lado. En segundo término, de cara a la ciudadanía, los lugares, digamos, donde más se repudia a Dina Boluarte eran los que más respaldaban a Pedro Castillo. Hablamos del sur del país. Hablamos del sur del país, de la zona rural, efectivamente. Y por otro lado, toca comprender que en algunos casos la presidenta Boluarte se refiere a su antecesor con una distancia enorme cuando es muy complicado hacerlo, puesto que ella, en primer lugar, era militante de Perú Libre bastante antes que el presidente Castillo. En segundo lugar, fue ministra de Estado en 16 meses de los 17 del gobierno de Pedro Castillo. Y en tercer lugar, ha tenido una serie de mensajes contradictorios con sus acciones. Desde el adelanto de elecciones, que primero dijo no, después dijo sí, después presentó un proyecto, después presentó otro proyecto. Entonces, hay cambios permanentes, digamos, que le restan peso, digamos, y hay una inestabilidad muy grande porque no hay una línea clara de acción. Más allá de, cómo no, las cosas por esclarecer, por las violentas protestas y las muertes, decenas de muertes que todavía no se han aclarado, y la gestión pública particular. ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno? Claro, claro. Y comienzan a aparecer también algunas versiones que sin duda preocupan. Ya el Ministerio Público abrió investigación y la amplió contra la presidenta Dina Boloarte, no solo por organización criminal, sino también por lavado de activos, por un presunto financiamiento irregular de su campaña electoral. Estas versiones de Henry Shimabukuro, más allá de si son verdad o no, ¿pueden dañar la imagen de la presidenta Dina Boloarte? Ya tiene más del 70% de desaprobación. Sí, pueden dañar aún más la imagen, pero aquí el asunto yo creo que es dividir, hay dos planos. Hay uno jurídico, penal, judicial, pues que se irá a su curso, y una presidenta en ejercicio no puede ser acusada. Puede ser investigada, pero no acusada. Y toca recordar también que esas investigaciones vienen desde el año 2020, algunas, y lo que se ha hecho es ahora ampliar las investigaciones. Pero hay un plano que es político, y en el plano político juegan las percepciones, los gestos, los símbolos, y cuando vemos a la presidenta Boloarte, en primer lugar, casi negar que conocía a este señor Shimabukuro, y decir que tenía gran distancia, y después una serie de evidencias que muestran cercanía, lo que denota, lo que refleja, es que hay una contradicción evidente en lo que declara. Y eso sí es una complicación política, porque le resta confianza de cara a la ciudadanía. Entonces, en el plano político hay un delebitamiento aún mayor. Y fíjate también, Jorge, algo que yo saludaba, y me imagino como periodista, tú también, al inicio de este gobierno, y que a diferencia de Pedro Castillo, la presidenta Boloarte, inició dando entrevistas, atendiendo a la prensa, como corresponde en democracia. Como tiene que ser una autoridad. Correcto, correcto. Y en días recientes, no se le escucha, no se le ve hablando claro estos temas, simplemente dando discursos generales. Y creo que un político, lo que corresponde, pues es que salga, enfrente, responda y confronte. Claro. En ese sentido, ¿debe ir al Congreso, Dina Boloarte? Debe ir al Congreso y responder sobre estas acusaciones, en términos políticos, obviamente. Porque el otro lo está viendo el Ministerio Público. Claro, lo que pasa es que en este momento, los que tienen que ir al Congreso son sus ministros de Estado. Hay muchas explicaciones pendientes y este Congreso, nuevamente, no está cumpliendo con rigor, con cabalidad, pues esa tarea fiscalizadora. Claro, porque Héctor Ventura, el presidente de la Comisión de Fiscalización, no ha descartado invitar a la presidenta Dina Boloarte. Claro, lo que pasa es que primero hay explicaciones previas que deben dar los ministros de Estado, que no las han dado, y se dilatan estos procesos muchas veces de interpelación, que son procedimientos comunes y regulares para dar explicaciones. Fíjese usted cuánto han tardado en citar a algunos ministros, y se han citado a muy pocos. Entonces, lo que se ve es que hay dos elementos comunes, creería yo, entre el Ejecutivo y el Parlamento. El primero es esa gran cohesión para mantenerse en los cargos, para mantenerse en el poder. Independientemente de la agenda, independientemente de los escándalos. Y lo segundo es esa búsqueda por quedarse en algunas cuestiones particulares que los saquen de esa necesidad, creo yo, imperiosa de establecer una agenda prioritaria. El Congreso habló de reformas desde el día uno, pues si no han reformado, nada. No se han puesto de acuerdo, Jeff. Nada. No han podido ponerse de acuerdo. Y el Ejecutivo ahora nuevamente ha hablado de una reforma policial. Recordemos que en un solo mes pasaron tres ministros del interior. En este gobierno de Boluarte. Entonces, nueve ministros del interior en dos años. Entonces, en ese espacio nos estamos moviendo. Y hay un riesgo mayor a eso, Jorge, si me permites, para redondear. El riesgo mayor es el de la indiferencia absoluta por parte de la ciudadanía. Porque hay un repudio histórico y hay una desconfianza enorme en las autoridades. Nunca en nuestra historia tuvimos tan poca representación política. No hay líderes. No hay personajes que representen, digamos, y que guíen o que lideren una discusión. ¿Quiénes son los líderes en el Parlamento de la República? ¿Quiénes son? Entonces, eso es lo que genera mayor distancia de la ciudadanía respecto al debate público. Y eso es algo muy peligroso. Ese hartazgo, ese repudio que al final se desinteresa de la cuestión pública. Es algo que creo yo no nos debería seguir pasando. Porque es algo que sucede. Tan es así, Jeffrey, que en el Congreso, en este momento, los no agrupados. Es decir, congresistas que no son ni fu ni fa, ni pa' aquí ni pa' allá. Son once. Una cifra histórica. Ya igualaron a los de Alianza para el Progreso en cuanto a número. No se había visto eso jamás en el Parlamento. Y aparte de esos once, hay doce grupos políticos, no los nueve iniciales. Eso no es novedad. Este Parlamento fragmentado, como las propias elecciones que tuvimos en el año 2021, cuando todavía no habían juramentado, ya habían cambios. Recordemos que un parlamentario que ingresó por Renovación Popular terminó siendo presidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. O sea, ese es el nivel de baja institucionalidad, de poca predictibilidad, de reglas de juego incumplidas. Ahora, Dina Boluarte, la mandataria, ¿podría estar planteándose permanecer hasta 2026? Ella juró primero hasta 2026, por cierto. Luego ya envió el proyecto de ley y todo eso. Cambió de opinión luego. Bueno, constitucionalmente correspondía que haga el juramento así, puesto que el mandato constitucional era completar el periodo. Y el periodo es 2021-2026. Eso es punto uno. Punto dos, como mensaje político, cuando asumió el 7 de diciembre, mostró su voluntad de quedarse hasta el 2026. Pero muy rápidamente, a los pocos días, se instalan una serie de protestas y la propia Boluarte señala que se trata de un gobierno de transición y que presentará un proyecto. Luego dice que deberían haber elecciones el 2024. Luego cambia y dice, no, que sean en el 2023. Luego vuelve a cambiar y dice, ya no puedo referirme al tema. Entonces, el problema es la inconsecuencia. Y aquí seguimos en una situación excepcional. Es excepcional porque correspondía tener dos presidentes y dos parlamentos en seis años y hemos tenido seis presidentes y tres parlamentos. Increíble. Entonces, continuamos una crisis prolongada y profunda y tiene que encontrarse una salida política. En este momento hay cierto apaciguamiento, cierta calma en las protestas sociales. Pero yo me temo que hay una serie de condiciones que podrían impulsar nuevamente las protestas en los próximos meses. Para finalizar, Jeffrey, ¿qué podría pasar mañana en el Congreso? ¿Te arriesgas a un pronóstico o no? Yo creo que en este momento no tienen los votos para continuar con el proceso de vacancia. Pero creo también que van a seguir saliendo denuncias y que las contradicciones desde el gobierno y su debilidad lo ponen en una situación más vulnerable. Muy bien. Muchísimas gracias, Jeffrey. Un placer. Jeffrey Garzinski, analista político, ha contestado nuestras preguntas sin vueltas aquí en RPP Televisión.